Es algo que me gusta mucho y yo no siento que estoy haciendo ningún sacrificio porque estoy haciendo algo que me gusta, algo que la verdad me llama mucho la atención y pues no, no siento que ni uno. Gracias a su gran disciplina, entrega y capacidad física y mental, esta gran atleta ha logrado sobresalir en un sinfín de competencias en las que resaltan la Olimpiada Nacional 2011 y la Copa Federación de Ciclismo realizada en Aguascalientes en la categoría Élite Femenil, obteniendo la presea dorada en ambas competencias. Me clasifiqué en una Olimpiada por haberla ganado y en una Copa Federación que fui a Aguascalientes, que fue una Copa Federación Élite y gané. Su gran desempeño dentro de estos duelos logró conseguirle el pase al Mundial de Ciclismo de Ruta en Dinamarca, donde pudo representar a México y competir contra los grandes del ciclismo. Pues la verdad fue una experiencia muy, muy padre, la verdad otro mundo allá, este, otro, totalmente otro nivel, pues al saber que ya no vas por tu estado y ya vas por el país, pues sientes como que una responsabilidad mucho mayor, pero aparte, si te sientes la verdad muy, muy emocionada por representar a tu país. Para él, la huerta logró colocarse en la posición número 54 dentro del Mundial de Dinamarca, en el cual solo un minuto con 18 segundos la separó de la posición de honor. Entre sus proyectos a seguir, Erika tiene contemplado participar en pista para el próximo año y colarse en las Olimpiadas. Para poder alcanzar estas metas, la atleta busca entrenar en el velódromo de Aguascalientes. A su vez, pretende conseguir un mejor rendimiento físico y ser mejor tanto en natación, ciclismo y atletismo. Quiero, quiero el próximo año participar en pista, es otra, se podría decir que otra prueba de ciclismo, para ver cómo puedo colocar en la Olimpiada, es lo próximo que quiero hacer. La verdad, ando muy animada entrenando, tengo apenas semana y media nadando, pero sí, me siento muy, muy bien para poder empezar un año con muchas, se podría decir que con muchas ganas de competir, de seguir entrenando. Con información de Marisol Mejía para Siglovisión. Gracias. 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 Gracias.